de Abraham en el minuto 7 de partido. Derrota para el Cádiz y victoria para un Cartagena que sigue tercero y que además rompe una racha de tres partidos sin conocer la victoria. En una jornada que le puede venir muy bien al Cartagena y mal al Cádiz. Vemos cómo se compone esta 27ª jornada de la Liga Adelante donde equipos, pues rivales directos del Cartagena como el Hércules recibirán la visita de Las Palmas o la Real Sociedad también. Rival directo de este Cartagena que visita el campo del Salamanca con las cámaras de Gol Televisión en directo el domingo a las 5 de la tarde. Ojo por abajo porque equipos como el Murcia juegan también fuera, juegan a domicilio. Ya ha arrancado la 28ª jornada de la Liga Adelante y así está la clasificación. Faltan todavía por disputarse 10 partidos. El Cartagena seguiría en esa tercera plaza con 48 puntos y se pondría a tan solo 3 de Hércules y Real Sociedad. En cambio por abajo el Cádiz va a tener que conformarse en estar en los puestos de descenso una semana más porque no ha podido sumar ningún punto y al menos va a estar a 2 de la salvación. Veremos lo que hace en Celta de Vigo o Murcia esta jornada. Ha sido un intenso encuentro con muchos goles y muchos de bella factura. Por ejemplo, el primero del Cádiz de Abraham o algunos del Cartagena en la segunda parte como esa gran jugada colectiva que culminaba de Lucas. Si se han perdido algunos de los goles, este es el momento. No se marchen porque Alex Collado y Alex Porras nos repasan lo mejor de este Cartagena 4-Cádiz 1. Goleada del equipo de Juan Ignacio Martínez a un Cádiz que está en vigésima posición en la tabla con 28 puntos en descenso y eso empezó muy bien el conjunto de Víctor Espárrago. Sí, aquí vemos la jugada prácticamente inicial, primer disparo de Abraham que luego a continuación forzaría una falta que ahora veremos para conseguir el primer tanto del encuentro. Empezó presionando muchísimo el Cádiz en los primeros compases de partido y tuvo las mejores oportunidades. Ahí va a llegar el primer gol del partido. Fíjense cómo la pone Abraham. Sí, Rubén intenta reaccionar tarde pero el balón ya está camino de las redes. Buen gol de Abraham, el primero de la temporada para él. Era el minuto 7 de partido. Bueno, empezaban las cosas fenomenal para los gaditanos. Sí, prácticamente la primera llegada. Un gol muy importante y una primera habitación en la que el Cádiz tampoco no ha sufrido en exceso. Ha tenido oportunidades importantes el Cartagena como esta de Juan Carlos Moreno que en la segunda mitad sin duda se ha salido. Sí, buena combinación ahí de Longas que ve muy bien la llegada de un hombre en segunda línea como Juan Carlos Moreno que casi casi consiguió el gol. Este era el primer saque de esquina en todo el partido del Cartagena y llegaría el gol del empate. Sí, una jugada de estrategia, podemos decir. El central que la toca en el primer palo y el delantero centro, Toché, que intenta meterla aunque al final no sé si es él, si se le apuntará él el gol o al propio Casilla porque el balón bota en el travesaño por la parte de abajo y acaba introduciendo al propio portero en la portería. Vamos a ver a quién le apuntan el gol. Un gol que pudo cambiar las cosas, pero bueno, fíjense las oportunidades que desaprovechó el Cádiz con este disparo de López Silva. Sí, esta de López Silva que salió en la segunda mitad cuando el Cádiz podía aprovechar de jugar a la contra en perfecto estilo que le viene muy bien. Toedli haciendo trabajo sucio, buscando huecos, cansando la defensa, pero no, no le salió bien. Tuvo las oportunidades el Cádiz, pero no las aprovechó y ahí un error en la defensa propicia este gol. No perdonó Víctor. Estaba solo en el punto de penalti en ese remate inapelable de cabeza. Había dado la vuelta al encuentro el Cartagena en siete minutos. Sí, quizá cuando mejor estaba jugando el Cádiz y esto es sorprendente. La facilidad con la que llega el Cartagena por banda la pone fantásticamente Juan Carlos Moreno que tiene todo el tiempo del mundo para ver dónde está Víctor y un Víctor que remata solo, solo, solo. Octavo gol para Víctor, pero bueno, el Cartagena en la segunda mitad jugó muy bien. Ahí va a llegar el tercero centro de Lucas y remate con todo de tochera su segundo en su cuenta particular, igual así a Jorge Molina al frente de la tabla de máximos goleadores. Sí, el centro es fantástico entre los dos centrales y el toque sutil de Toché que superan a la defensa y al propio portero que no se esperaba que llegara a Toché. Vean qué acción más bonita del Cartagena. Acabará en el cuarto y definitivo gol, obra de Quique de Lucas. Sí, aquí el Cádiz ya estaba absolutamente desarbolado y en una fantástica combinación al primer toque, desarbola toda la defensa y el centro tocado perfecto lo acompaña también de Lucas consiguiendo el cuarto. Con esta victoria el Cartagena continúa tercero con 48 puntos. El Cádiz en descenso una jornada más le va a tocar sufrir al equipo de Víctor Espárrago. ¡Aperito! ¡Aperito!